Música Nosotros estamos trabajando fuertemente junto a los distintos representaciones gremiales, ya sea la representación gremial docente como también la federación universitaria, los centros de estudiantes y también con graduados de la universidad, todo lo relativo a la convocatoria de la marcha en defensa de la educación pública para este 23 de abril. Estos días estuvimos trabajando fuertemente en eso, estuvimos presentando notas, tanto los consejeros superiores no docentes como así también desde nuestro sindicato, solicitándole la participación activa y la toma de acción de medidas concretas en esta lucha y en esta defensa al Consejo Superior de la Universidad y por lo tanto también al rectorado. Habiendo logrado después de una gran discusión que ustedes ya todos conocen en el Consejo Superior, sale, digamos, el trabajar conjuntamente en unidad todos los sectores de la universidad para concretar esta marcha el día 23 y eso fue lo que vinimos a plantear también a la asamblea no docente, si bien nosotros ya teníamos el mandato por asamblea de comenzar a tomar acciones que fueran concretas en relación a toda la problemática que está sufriendo no solamente la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino también todo el sistema universitario nacional y todo lo público concretamente en virtud de todas las medidas que está tomando el presidente de nuestro país. Bueno, con ese mandato fuimos al Consejo Superior y con lo que hemos recibido del Consejo Superior vinimos a la asamblea para, bueno, trabajar sobre el tema de esta marcha, la convocatoria, la movilización de los compañeros a marchar el día 23 y también para, bueno, determinar a partir de la decisión de la asamblea que era lo conveniente en relación al paro que así había manifestado nuestra Federación Nacional. El Consejo de Obras Sociales de las Universidades Nacionales que nos agrupa a todos que dice que adhiere a la convocatoria del CIN en defensa del sistema universitario público nacional y en su último párrafo, que es muy importante para nosotros, dice convocamos a toda la comunidad universitaria afiliados a nuestras obras sociales y a la comunidad en general a la convocatoria del día 23 de abril próximo. Esto es que todas las obras sociales universitarias nucleadas en COSUN están adhiriendo a la medida de que este sindicato acaba de ratificar en la asamblea, lo cual me parece muy importante porque afecta directamente a las obras sociales la problemática de las universidades públicas. Nosotros lo hicimos llegar al Consejo Superior el día martes, pero ahora personalmente me parece muy importante que este comunicado del COSUN se haga público porque es no a nivel Río Cuarto, sino que es a nivel nacional. Desde ya muchísimas gracias. Esto habla de la importancia de dar contundencia y visibilidad a toda la lucha a nivel nacional de las universidades nacionales. Es que el problema de la educación pública nacional es un problema que no solamente afecta a las universidades, sino que afecta a las comunidades que integran estas universidades y a la sociedad en general, porque las universidades públicas son las que forman nuestros profesionales, que van a ser posteriormente nuestros dirigentes, nuestros cuidadores de salud, nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros ingenieros que van a hacer las obras. Las universidades públicas hacen más grande al país la educación pública argentina y la educación pública argentina no debemos perder la objetividad y saber que fue señera de Latinoamérica y del mundo en cuanto a la profesionalización de los países. Entonces, esta educación pública gratuita, nacional, debemos defenderla con todos nuestros medios. Estamos con la cooperativa Todos Juntos, que hace muchos años ya que participamos de lo que es Fericambio y hoy presentamos los productos que las personas en situación de discapacidad que forman parte de la COPE realizan en los talleres y en las actividades sistemáticas de la institución. Recuerden, ¿de qué manera trabaja la cooperativa Todos Juntos? Bueno, la cooperativa Todos Juntos tiene un servicio de centro de día y trabaja en dos turnos, por la mañana y por la tarde, y en los diferentes turnos se hacen distintas actividades que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con los dulces. Bueno, hay algunas otras propuestas que realizan algunos de los jóvenes, como, bueno, tenemos agendas, bueno, lo que es lombricompuesto, bueno, también panes caseros, bueno, distintas propuestas que van a elaborar las personas y, bueno, y hoy lo traemos acá para socializar, intercambiar con los diferentes estanes que hoy están en Fericambio. Siempre participan en Fericambio. ¿Cómo es la preparación previa? ¿Qué expectativas tienen los chicos que participan del taller? Sí, 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 hace muchísimos años desde que se ha iniciado esta iniciativa, que realmente es muy buena, porque nosotros es un espacio realmente importante, porque es el espacio que tenemos para llevar los productos y intercambiarlos y venderlos. Creo que es una excelente propuesta que, bueno, nosotros hace mucho que estamos participando y, bueno, la expectativa es poder, bueno, vender los productos, ellos ahí, además, eso retroalimenta todo el proceso que ellos tienen y, bueno, aparte les encanta venir a este lugar, a la universidad, bueno, hoy justo nos acompaña un día hermoso, así que, bueno, las expectativas son todas de poder, bueno, vender los productos y estar y compartir con todas las personas que forman parte de los stands. Vengo de una familia de campo, por distintas situaciones muy complicadas, yo, cuando tengo que decidir qué estudiar, cuando me toca empezar la universidad, decido algo que no tenga nada, nada que ver con el campo. Y me metí en esta casa a estudiar computación. La vuelta me dio un montón de idas y venidas y hoy por hoy no ejerzo como en el área de computación, sino que me defino como ganadera, productora ganadera agroecológica. La agroecología es lo que hoy por hoy me ha hecho volver al campo y sentir ese sentimiento de pertenencia que lo había perdido por la manera en que se producía, ya sea granos o carnes. Esa manera industrial de producción con agrotóxicos y demás no estaba, digamos, en mi contexto. Así que cuando escuché que se podía producir de otra manera, ahí es donde vuelvo y hoy por hoy estoy viviendo en el campo. Contanos un poquito cómo lo llevas a la práctica, cómo es tu día a día en la producción agroecológica. Bueno, esto no nació de un día para el otro. Fuimos acercándonos con otros productores, asesorándonos con ingenieros agrónomos, todos afines a la agroecología. Y hoy por hoy decidimos llevar una ganadería ciclo completo bajo un sistema de PRB, que es Pastoreo Racional Boazán. El campo se divide en parcelas muy pequeñas y la idea es imitar el patrón de Pastoreo que los herbívoros sueltos en manada llevaban a cabo. Comían intensamente, se movían a otro lugar, huyendo, digamos, del predador, y de esa manera dejaban descansar y que los pastos nuevamente estuvieran renovados para una próxima comida. Entonces nosotros somos, con intervención del hombre, quienes llevamos al herbívoro, en este caso al vacuno, de un lugar a otro, tratando de comer siempre el pasto que esté en su punto óptimo y dándole el descanso necesario a las demás pasturas. ¿Y en sus ganancias, en su valor de mercado, obtienen la diferencia haciendo este tipo de producciones? Mirá, a la hora de vender, nosotros vendemos animales en pie, no hacemos un trabajo de carnes envasadas, yo no he hecho eso todavía, pero sí a la hora de vender animales gordos, terminados, por el simple hecho de decir que son a pastos, te bajaban el precio. Nosotros ahora hemos logrado un precio igual a un precio de feedlot, o a veces un diferencial, todavía no es tan grande, pero sí hemos logrado eso. Y la devolución, siempre estamos preguntando la devolución al frigorífico, a quien compra nuestras carnes, y nos dicen que es una terminación espectacular, además de lo saludable, ¿no? porque se crió con pastos sin herbicidas, sin fertilizantes, comiendo las mejores pasturas polifíticas en un entorno sano, entonces el suelo está sano, la planta está sana, la carne que nosotros consumimos también es sana. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Básicamente la idea de las jornadas es un espacio de vinculación y profundizar los vínculos, más que todo entre nuestros espacios públicos, que representan nuestro instituto, que es el Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, con el sector productivo, básicamente nuestro instituto, está constituido por la Universidad de Iconicet, y básicamente todas las investigaciones que hacemos son espacios donde queremos escuchar básicamente a las empresas que participan de este evento. ¿Esto ha referido al cultivo del maní concretamente? Claro, este evento está dentro de un programa que se llama Vincular, que es de Iconicet, que es para vincular los sectores referentes a alguna temática puntualmente productiva, y dentro de esta, en esta instancia particular, vamos a trabajar sobre el maní, y sobre los aportes biotecnológicos que se le puedan hacer maní, para hacer un cultivo que mantenga su nivel productivo, pero también en esa ecuación reducir el costo ambiental. ¿Cuáles son esos aportes, cuáles son las líneas de investigación que ustedes desde el instituto vienen trabajando? Bueno, desde el instituto se vienen trabajando líneas que hacen a lo que es el mejoramiento genético del cultivo, en el cual se está buscando diferentes tolerancias a enfermedades, condiciones de estrés que sufre el cultivo, y por otro lado, hay otros grupos que están trabajando en todo lo que se denominan bioproductos, que son productos de origen biológico, y que esos productos tienden a mejorar justamente la respuesta del cultivo a estas condiciones, tratando de suplantar, al menos en parte, porque no se suplanta totalmente, la parte química, y con ello ir a una agricultura más sostenible en el tiempo. ¿Quiénes estarán participando, desertando en esta jornada? Bueno, justamente lo interesante de esta jornada es que los expositores son las empresas, o sea, hemos planteado la idea de, justamente, el concepto que yo tengo es la idea de escuchar, o sea, nosotros cedemos nuestra casa para escucharla a las empresas, para escuchar lo que hacen, para escuchar lo que necesitan, y también invitamos al sector productivo. Nos hemos juntado, ya venimos charlando mucho con la universidad, hemos establecido algunos convenios recíprocos entre la universidad y EPEC, y bueno, esta vez nos juntamos para avanzar en algunos otros convenios que queremos plantear sobre necesidades que tenemos en la empresa y que la universidad nos puede llegar a facilitar, así que bueno. ¿Hay una idea de interacción, de contraprestación, en función de las facturas que llegan a la universidad por parte de la empresa de energía? Bueno, sí, un poco la idea es que la universidad nos pueda acompañar en algunos procesos que nosotros tenemos internos, hoy por hoy venimos trabajando con pasantes de la universidad, tanto en la parte técnica como en la parte comercial de la empresa, y bueno, queremos también ver algunos otros procesos procesos que nos pueda acompañar la universidad relacionados también con el tema de la facturación. Justamente, ¿cuáles son algunas de las necesidades que plantean ustedes, algunos de los servicios que puede ofrecer la universidad? Básicamente, lo que tiene que ver con capacitación, pero también estamos viendo poder realizar algún tipo de relevamiento de líneas, capacitaciones que tienen que ver con la parte de cursos de Excel, también con cuestiones operativas, ¿no? Eso también sería importante generarlo desde la universidad y a nosotros nos serviría mucho. Bueno, la idea es que nos sentemos a trabajar en conjunto, que planteemos nosotros las necesidades, y bueno, después trabajaremos en cada una de las necesidades en un convenio. Ya en este último tiempo estuvimos trabajando en un convenio que tenía que ver con la provisión de cables para la universidad y una contraprestación que tenía que ver con poner equipos de motorización en el suministro de energía que tenemos para la universidad, y eso realmente es muy bueno porque genera una mejor eficiencia en el suministro de energía. Así que, bueno, hemos trabajado de esa manera, entendemos que ahora con estos convenios que estamos planteando podemos llegar de igual manera. ¿Se ha trabajado también, o conversaron, perdón, ingeniero, para la instalación de medidores inteligentes en la universidad? Sí, sí, esa es otra de las propuestas. Ya habíamos estado trabajando con medidores que son del tipo electromecánico, hicimos un convenio en el cual pronto les vamos a estar entregando medidores electromecánicos, y vamos a trabajar en un plan de medidores telemedidos. Hoy por hoy en la ciudad de Río Cuarto tenemos instalados 17.200 medidores telemedidos, fundamentalmente en la zona de Banda Norte. Y bueno, la idea es que con la universidad podamos trabajar también de manera interna con algunos equipos de medición. Bueno, muy satisfactorio, la verdad que hace tiempo venimos teniendo reuniones y hemos avanzado. Me parece que en esta reunión también hemos podido concretar una serie de puntos a llevar adelante en los próximos días. Y bueno, siempre con EPEC, desde que hemos estado en la gestión, hemos tenido muy buenos resultados. Justamente hace poco en el Consejo Superior entró el convenio por el cual ellos donaron un cable a la universidad, que representaba un costo muy grande. Y bueno, nosotros pudimos en consecuencia motorizar la celda que tiene EPEC en el punto de interconexión, lo cual permitirá ahora en un futuro que cuando haya algún corte de luz, ellos inmediatamente, en forma remota, puedan cambiar el alimentador instantáneamente y retomar el servicio del uso. También le plantearon acerca de las boletas, el incremento de las tarifas, si puede haber alguna contraprestación que haga la universidad. Sí, eso se viene hablando. Desde el principio de año nos fuimos a EPEC Córdoba a poder poner a disposición algún convenio donde la universidad pueda prestar algún servicio a la empresa. Siempre estuvo trabajándose en conjunto, pero bueno, la idea nuestra era fortalecer el vínculo y poder encontrar algún otro servicio que nos estábamos brindando para que también pueda servirnos a ambas instituciones. ¿Quedaron pendientes otras reuniones, otros encuentros para seguir avanzando? Sí, la idea ahora es delimitar un poco cuáles son los servicios. Nos hablaron de algunas capacitaciones que necesitarían no solo la parte eléctrica, sino su personal administrativo. Y bueno, desde la universidad, a través de las distintas dependencias, de las distintas facultades, seguramente vamos a estar pudiendo dar alguna de esas capacitaciones. Bueno, esta encuesta es un instrumento que se enmarca en lo que estableció el Consejo Superior en su resolución número 025 de este año, que en el mes de febrero estuvo tratándose donde se establecieron las tarifas para el menú, las distintas tarifas para agentes y estudiantes. Y en esa misma resolución se estableció que se iba a conformar una comisión para elaborar un instrumento y aplicarlo para detectar estudiantes que tuvieran dificultades económicas para acceder a la tarifa del menú de estudiantes. Entonces, a partir de ese momento, se ha conformado esa comisión, donde ha participado no solamente Secretaría de Bienestar, sino también Secretaría Académica, las cinco facultades y los seis centros de estudiantes. Entonces, hemos estado trabajando en estos dos meses en diseñar ese instrumento que tiene formato de encuesta a través del CISINFO. Y, bueno, ya lo hemos diseñado y la vamos a aplicar a partir de este viernes 19 de abril y va a estar disponible durante todo el mes de abril, es decir, hasta el 30. Bueno, lo que nosotros tratamos de determinar con esto es poder de alguna manera segmentar la población estudiantil para detectar aquellas situaciones que requieren atención o algún tipo de medida de manera prioritaria. Si bien nosotros tenemos la población de estudiantes con beca de ayuda económica, tenemos claro que es muy probable que haya estudiantes del resto de la comunidad que tengan dificultades para acceder a la tarifa que hoy tiene el menos. Entonces, lo que buscamos es identificar a esa otra población estudiantil. Por último, Secretaria, cuando se cierre esta encuesta, el 30 de abril, ¿cómo son los pasos a seguir por esta comisión? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar esos resultados, que en realidad son preguntas que son complementarias a lo que ya tenemos relevado. Si tenemos información relevada de toda la población estudiantil, ya sea en el momento de la inscripción a la carrera o en el momento de la reinscripción, entonces es una encuesta que es muy breve y que tiene información que es complementaria a lo que ya tenemos relevado. Entonces tenemos que hacer el análisis, no solo de estos resultados, sino cruzando la información con los otros datos que tenemos. Y bueno, ahí nuestro principal objetivo es conocer bien la población estudiantil y en función de qué arrojen esos resultados, ver qué tipo de posible medida podemos estar ofreciendo para esa población. Celebrando, hacer para aprender es una idea que no es tan original porque fue heredada de profesoras de la cátedra que ya están jubiladas y demás, pero quisimos darle nuestra impronta. Entonces la idea es revisar, revisar los dibujos que había para estar enmarcado en las materias de neurofisiología y psicofisiología de segundo año de psicopedagogía y educación especial para que las estudiantes y los estudiantes puedan dibujar, hacer, aprender todo lo relacionado con el sistema nervioso, que es una materia de las que está como carratulada como bastante difícil, pero bueno, la idea es buscar recursos para que no lo sea tanto. Esa es la idea. Si bien nos comentaba que es un material heredado, si se quiere, bueno, ¿cómo lo reformularon? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, la idea fue justamente pensar quizás en gráficos muy tradicionales, pero necesitábamos, desde la UNIFIO se nos sugirió, dibujos originales para resguardar los derechos de autor y demás. Entonces recurrimos a un estudiante de psicopedagogía que ya fue ayudante alumno y demás, que sabemos de sus habilidades para dibujar, para ajustar, digamos, incluso materiales didácticos para personas que quizás estaban disminuidas visualmente y demás. Entonces le hicimos la propuesta y eso quizás sea lo más hermoso que tiene este cuadernillo, hecho también por un estudiante de la universidad. ¿Ya está disponible? ¿Cómo se puede acceder al material? Sí, está disponible de manera gratuita, en la página de UNIFIO Editora, se puede descargar gratuitamente, así que los alumnos pueden hacerlo así. Y otra opción que se nos ocurrió también en el marco de recurrir a recursos que también tenemos en la cátedra es la impresión, si el alumno quiere, si así lo desea y necesita, de cognitivamente un emprendimiento que suele hacer estas propuestas. Entonces que es parte de una profe también de la cátedra. Recurrimos a todo lo que teníamos como cátedra. La presencia fundamental de los dibujos, de las ilustraciones, ¿qué otros conceptos, qué materiales aparecen? Bueno, aparecen ideas claves de la materia, como son los planos, como son quizás los dibujos y algunas cuestiones que tienen que ver con la neurofisiología pura, como por ejemplo figuras de homúnculos en la corteza cerebral, figuras de los diferentes tipos de neuronas y su relación con algunas teorías que ellos necesitan saber y después volver a los libros originales que siempre están para estudiar, Esnel, Purves, Pinel, bueno, ellos se van como apropiando y que sea también la cuestión artística y gráfica una posibilidad más para lograrlo. Por último, profesora, ¿quiénes forman parte del equipo que tuvo a cargo esta publicación? Bueno, la publicación estuvo a cargo, bueno, de Carolina Garello, que es ayudante de primera de la cátedra, Pamela Traballa, que es la jefa de trabajos prácticos, bueno, y a mi cargo, y sobre todo de Lucas Rodríguez, que es el estudiante de psicopedagogía que nos hizo este enorme regalo de participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!